No sé qué decir, la verdad. Estoy en shock. ¿Qué digo, Freya? Muy buenas mis cegados, aquí vuestro Red Master. Hasta que se me vaya este color de pelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaréis de muchas maneras, imagino. Primero, en shock por el capitulazo de Invincible de esta semana y segundo, por el pelazo rojo que me llevo. Si quieres respuestas, puedes ir a mi canal de Twitch que te lo dejo en la descripción o a mi vídeo de Falcon y el soldado de invierno de hace unos días, que en su primer minuto pues te lo explico todo muy clarito. Imagino que también estaréis nerviosos y expectantes al haber estado esperando pacientemente tres días para ver este análisis. Yo es que aparte de que YouTube es mi trabajo, pues tío, tengo vida. He intentado compaginarlo todo lo mejor posible. Si llego a las cosas bien y si no, pues cuando pueda. Así que muchas gracias por esperar. Se os quiere mucho. Dicho esto, vamos a analizar el capítulo 5 de Invincible, titulado Eso me ha dolido. Qué mamón el tío que titula los episodios, eh. La madre que lo trajo. Un capítulo que me ha recordado lo buena que es esta serie y que estaría todo el santo día mirándola. Que no se acabe nunca, por Dios. Quiero recordarte antes de que sigas con el vídeo, y por si eres nuevo, que yo no me he leído el cómic y que los vídeos que llevo enfocando desde su primer capítulo son desde la perspectiva de un no lector con teorías y suposiciones en base a la serie, no al cómic. Aún así, ya verás tú. Te pido por favor que ni me confirmes ni desmientas lo que te vaya a decir en este vídeo, que joderás la experiencia, no solo la mía, sino también la de la gente que vaya a comentar y que no haya leído el material original. Ya estamos con el puto cambio de la basura que siempre pasa a esta putísima hora, tío. ¡Ay, qué pena, pobrecico! Antes de empezar, ¿te habías fijado que a medida que está avanzando la serie el título de inicio tiene cada vez más sangre? Yo me veo al final de la temporada, en el episodio 8, vamos, que no se puede leer de la cantidad de sangre acumulada. El capítulo 5 ha manejado tan absolutamente bien todo, que convierte a Invincible en una de las mejores series de animación y en general de este año. Vamos, muy mal lo tenía que hacer esta temporada para no ser así. Es un capítulo centrado en las consecuencias, que gira en torno a la mentira, con una serie de plot twists que a mí, la verdad, me han dejado loquísimo, en silencio, y 10 minutos en el sofá, mirando los créditos ahí, solo, sin saber qué coño hacer. En la línea de tiempo y en la descripción te dejo los tiempos de los puntos que vaya a hablar en este vídeo, tanto de tramas, personajes y teorías sabrosonas, para que vayas a donde tú quieras. El capítulo ha rescatado de nuevo a un personaje llamado Titán, un hombre con la piel de roca, que ya vimos en los primeros episodios, cuando Mark estuvo luchando contra él, y que aquí le han dado no solo un buen trasfondo, sino un plot twist de la hostia. Titán se encarga de realizar los encargos para un tipo llamado cabeza de máquina o Machine Head en inglés. Va controlando los diferentes problemas que surgen en el territorio, como pueden ser los clásicos problemas con traficantes, edificios que quema para que su jefe pueda cobrar el seguro, el robo de un chip que permite a Machine Head calcular todas las posibilidades cuánticas de lo que vaya a ocurrir. Y me ha parecido un personaje con un diseño que es, vamos, igualito al de Black Samson, pero en el fondo todos sabemos que se parece más a Luke Cage que a otra cosa. Sobre todo por la sudadera con capucha que me lleva, que viva en un barrio muy chungo y la música negra que suena de fondo cada vez que aparece. Y hablo de la adaptación de Netflix de Luke Cage. Lo curioso es que el actor que interpreta su voz es Mahershala Ali, quien también apareció en Luke Cage. Este hombre es un actorazo. Titán tiene superfuerza y puede cubrir su piel con roca, lo que lo vuelve casi invulnerable. Ya que si recibe muchísimo daño, la roca puede desprenderse de su piel y esto implica que necesite un tiempo de recuperación para volver a generar esa roca. Digamos que Titán tiene que pagar sus deudas como todo buen hijo de vecino y tuvo que recurrir a ser el matón de Machine Head. Lo bueno del personaje es que durante todo el episodio entiendes su situación. Entiendes al personaje, que es un hombre de familia con mujer e hija, que intenta sobrevivir como todo buen hijo de vecino y que tiene que convertirse en el villano de turno contra gente inocente. Es un personaje que a mí me ha encantado porque justifica los medios para llegar a un fin y se le nota que a pesar de eso quiere proteger al débil. Lo vemos cuando roba el chip y les ofrece a los guardias la posibilidad de vivir o cuando les da el dinero a esas personas que deja sin hogar tras quemar todo el edificio. El tema aquí está en que solo es majo con aquellas personas sin superpoderes. Porque ya te digo que no duda ni un segundo en usar a Mark para sus propios intereses que son desbancar a Machine Head y convertirse él en el nuevo jefazo de la mafia. Y es algo que consigue a un alto precio. Un precio que él no ha tenido que pagar. Lo han hecho Mark y los nuevos guardianes de la Tierra. En este capítulo Mark ha tenido que lidiar con el hecho de ser un superhéroe y tener una vida normal. Está claro que su relación con Amber está haciendo aguas por todos los lados y que no puede seguir manteniendo esa situación mucho tiempo más. Amber tiene más paciencia que un santo y eso que no es uno de los personajes que más aprecie de esta serie y sabe perfectamente que Mark la quiere. Pero por muchos detalles que Mark tenga con ella tras dejarla plantada llegar siempre tarde y no ser un novio normal pues la chica está llegando a su límite. Yo en lo personal no estoy nada de acuerdo con ese ultimátum que le hace a Mark de o me eliges a mí o al trabajo que haces con tu padre pero bueno entiendo que son adolescentes y que tienen que aprender lo que es una relación sana. A mí me encanta como el personaje de Mark poco a poco va ganando más experiencia ya no sólo como un chico sino como un superhéroe. Su trama se centra en cómo él quiere ser el superhéroe que decida ser no el que le impongan los demás. Algo que ya aprendimos en el pasado episodio. Digamos que mientras él se va encargando de esos diferentes villanos que van apareciendo en la ciudad poco a poco la gente lo va conociendo. Se va haciendo más famosete y todo eso tiene que compaginarlo con el entrenamiento que realiza con Omniman con su novia con la vida del instituto y su trabajo. Me encanta el momento donde Mark detiene un meteorito la hostia de grande costándole mucho todo se ha dicho y que su padre le suelta que una vez pues detuvo a uno que tenía el tamaño de Texas. Me encanta como Omniman no hace de padre en absoluto tío. Él siempre es mejor y ha hecho cosas más grandes de las que ha hecho su hijo que en vez de hacerle sentir mejor o animarle para que siga haciendo las cosas tan bien lo deja en la mierda. Me perturba mucho saber dónde habrá ido ese meteorito. Lo que hace grande a Mark es que es buena persona que tiene 17 años y que disfruta de su nueva vida. Renuncia a su trabajo porque sabe que no se dedicará a cocinar hamburguesas siempre y también se plantea no ir a la universidad porque sabe que no necesita los estudios para dedicarse a ser superhéroe. Me encanta el detalle de cómo Eve le recuerda que hombre estudiar sí que tiene que estudiar para ubicarse por ejemplo mientras está volando en una crisis mundial. Yo creo que cualquiera en su situación estaría igual en una especie de nube en un entusiasmo y felicidad infinitos sintiéndote imparable e invencible. Cuando se cruza con Titán se plantea ese dilema moral de tengo que ayudarle sabiendo que haré el bien o mejor no meterme en asuntos que no me llaman. El eterno dilema del superhéroe. Omniman eso sí lo tienen muy clarito un viltrumita está por encima de estos asuntos y Mark debe centrarse en cosas más grandes en cosas que salven millones de vidas y no solo una. Y ahí Debbie es la clave quien realmente ve con perspectiva lo que le pasa a Mark y quien realmente creo yo humaniza los actos superheróicos. Le plantea a Mark que oye ayudar a los demás no implica estar por encima ni por debajo de nadie. Un superhéroe ayuda a quien lo necesita. Es ahí donde Mark al final toma la decisión de ayudar a Titán con Machine Head y con su esbirro isótopo un tipo que puede teletransportar lo que sea donde le dé la gana. Y es que esta escena me ha flipado muchísimo creo que está al nivel de la muerte de los antiguos guardianes de la tierra que vimos en el primer episodio. Mira el hombre lava mola que te cagas el hombre tentáculo que parece el número 6 de Umbrella Academy también. ¿Era número 6? Incluso el tipo que lanza rayos pero es que el putísimo Battle Beast es la polla. Joder la virgen del cordero menuda sostia reparte este león antropomórfico la madre que me parió me ha recordado a Thor con ese pedazo de mazo que tiene. Battle Beast viene de otro mundo y parece ser que Machine Head le ha traído aquí para enfrentarse a rivales dignos de su fuerza lo que me da a entender que viene de un planeta al estilo no sé planeta Vegeta de Dragon Ball donde los super saiyajins buscan siempre un rival más fuerte que ellos al que enfrentarse. Yo llegados a este punto tengo que decir que aunque muchos sigan quejándose de la animación de la serie yo os voy a decir y me sabe mal ponerme así pero bueno tenéis que ver más series de animación da igual que sea de Amazon por ejemplo Castlevania de Netflix tuvo una primera temporada con una animación que era bastante normalita cosa que su tercera temporada mejoró y mucho porque entiendo yo que poco a poco el estudio aparte de ganar experiencia también ganó presupuesto. Yo creo que la animación de Invincible cumple sin problemas y este tipo de escenas a mí me encantan por lo sangrientas que son por cómo sientes cada golpe y sobre todo por la ausencia de música reforzando ese choque emocional que tiene la escena. En ningún momento yo me esperaba que Titán y Mark fuesen derrotados en ningún momento me esperaba que Omniman se lo mirase todo desde arriba sin siquiera plantearse actuar y mucho menos me esperaba que fuesen a aparecer los guardianes de la tierra según dicen han acudido ahí por una llamada anónima ¿de Omniman o de quién? y quiero recalcar lo de Battle Beasts como lo más cheto que hemos visto hasta ahora le revienta el pecho a Mark le revienta la cabeza a Monster Girl revienta al pobre Sam que hace honor al mote que le pone Rex de hombre pila cuando le explota ese cañón que tiene en la mano por un cortocircuito o porque no tiene suficiente batería en ese momento tan crítico los guardianes han podido actuar como un verdadero equipo ya que en este episodio hemos podido ver como han salvado una situación pero con muchos daños y muchos heridos Sam digamos que es el recordatorio del equipo que al luchar por sí mismos y contra quienes ellos quieren olvidan el verdadero objetivo salvar vidas y evitar más heridos de lo normal tras ver a Monster Girl a Mark y a Sam en el suelo ensangrentados y luchando por su vida los guardianes de la tierra luchan contra los villanos sin demasiado éxito ¿vale? ya que por mucho que consigan anular al resto de esos villanos Battle Beasts sigue vivo y el tío se larga el tipo se larga diciendo que no hay honor en aplastar insectos ya que bueno como se ha cargado a los verdaderamente poderosos del equipo a mí esto me huele a bueno como me he quedado solo me piro vampiro espero que le volvamos a ver pronto porque yo a este tío quiero ver como le revientan la cara por suerte y por lo visto Monster Girl está viva Sam también y Mark yo creo que también digo esto porque a Monster Girl y a Sam los colocan en unas camillas y no en las clásicas bolsas forenses y Mark ni de coña creo que se lo hayan cargado ya no solo porque es el protagonista sino porque tras sacarle esa muestra de ADN la GDA nos deja bien clarito en la escena post créditos de este capítulo que la sangre Bill Trumita es indestructible esto a mí me da a entender que Mark sigue vivo y se recuperará eso sí está en la mismísima mierda porque el mazo de Battle Beast tiene que estar hecho de algo especial vamos no me jodas en este episodio hemos visto como a Mark le lanzan cosas a la cabeza mientras escribe unos Whatsapps y no le afectan lo más mínimo al igual que Superman es débil a la Kriptonita los Bill Trumitas tienen que ser débiles también a algo ya veremos el qué y ojo que la aguja que usan para sacarle sangre entiendo que lo hacen en una herida abierta o directamente de la sangre que hay por ahí esparcida en su cuerpo porque yo lo que entiendo es que la piel de Mark es más dura que la de Amantium seguramente en el cómic esto se puede apreciar mejor pero vamos en este plano se ve claramente como a través al traje de ahí pasamos a la trama de Debbie y Omniman una trama que a mí me encanta por lo bien dosificada que está la información y el misterio que tiene que ir desvelando Debbie en torno a las sospechas que tenía Darkblood con Nolan Debbie me parece un grandísimo personaje una mujer que es fuerte y que tiene una actitud desafiante ante un hombre que ya te digo yo la podría reventar de un puñetazo encuentra la libreta de Darkblood que me encanta que tenga la cara de un grito en relieve cuanto más infernal y perturbadora mejor resulta que la libreta al igual que el demonio provoca frío en la estancia y me parece muy conveniente que Debbie si note ese frío y Nolan no pero bueno te lo compro muy fuerte porque aumenta las sospechas que tiene Debbie hacia su marido en la libreta encuentra las notas de Darkblood referentes al traje de Omniman y ahí Debbie se acuerda del momento en el que Omniman salió del hospital de la GDA y pidió su traje de una forma bastante urgente Debbie acaba encontrando el traje gracias a que le pide a Nolan que coja diferentes cositas para cenar dispersas en diferentes partes del mundo algo que le va a llevar a Nolan unos 20 minutos en conseguir me ha parecido espectacular que Debbie haya calculado el tiempo en base a la velocidad de Nolan y la distancia a recorrer en los diferentes puntos joder Debbie eres la polla la pregunta aquí es donde llevará esta trama acabará enterándose Omniman que su mujer sabe lo del traje yo tengo claro que Debbie llevará ese traje a analizar o que directamente al verlo manchado de la sangre de los guardianes quizás le pida explicaciones a Nolan provocando así creo yo su sentencia de muerte ya te digo yo que lo vamos a pasar muy mal con Debbie intentando ocultarle el traje a Nolan mientras está haciendo sus pequeñas investigaciones un Nolan que en este capítulo nos ha dejado claro suda completamente de su hijo decide quedarse al margen de esa paliza que recibe Mark para que aprenda una valiosa y dolorosa lección quizás Omniman no tiene mucha presencia en estos episodios pero vamos yo me vuelo que pronto o en el final tendrá su momento seguro quien me ha encantado también en este episodio aunque haya tenido una breve aparición ha sido Eve con una escena que tiene con sus padres que nos ha ayudado a entender mucho mejor a su personaje entendiendo que sus padres aparte de que dan mucho asco y mucha rabia al mismo tiempo vemos que no confían en su hija dudando de por qué ha dejado a Rex a su exnovio diciéndole incluso que le perdone no entienden que su hija es capaz de cuidar de sí misma se sobre preocupan demasiado de ella sin confiar para nada en sus habilidades grandísima Eve y grandísimo el empoderamiento de este personaje demostrándole a sus padres es que puede reestructurar los átomos a nivel molecular creando lo que sea como le dé la gana algo que nos sirve para entender mucho mejor la situación familiar que nos comentaba en pasados episodios llegados a este punto llegamos al apartado de teorías teorías que puedes ver sin problemas porque yo no me he leído los cómics y lo que voy a hacer va a ser plantearte preguntas que seguramente también te habrás hecho si no pues nada como quieras la primera pregunta de todas es ¿qué quiere hacer la GDA con la sangre y Viltrumita? ¿quieren saber cómo destruir a Omniman? ¿quieren saber su debilidad o quieren usarla con ese efecto deforme que vimos en el pasado episodio y crear un clon Viltrumita? yo sinceramente creo que es lo primero quieren conocer la debilidad de Omniman en caso de que éste decida destruir la tierra y así poder contraatacar por otro lado vemos que Robot se ve con los gemelos Mauler que por fin se han clonado y que no te negaré me ha hecho muchísima gracia el cómo al transferir sus conocimientos y consciencia al clon vuelven otra vez a la eterna discusión de quién es el clon y quién es el original ahí Robot les pide sus conocimientos de clonación imagino para el feto que vimos en el pasado episodio la pregunta aquí es Robot está actuando por cuenta propia o trabaja para Cecil es decir la GDA si es para la GDA imagino que querrán hacer algo con lo que os he dicho de la sangre Viltrumita y si lo hace por cuenta propia pues es posible que lo que quiera es convertirse en un humano y dejar de ser máquina digo yo si no porque les enseña esa muestra de sangre a los gemelos qué es lo que les puede ofrecer sangre Viltrumita ojo que como los gemelos tengan sangre Viltrumita en su poder vamos a tener un verdadero problema aquí otra de las preguntas es tras salir Mark tan mal herido del encuentro con Battle Beast Amber sabrá por fin que Mark es un superhéroe o al verle tan herido le perdonará no haber ido a ayudarla en el comedor social todo esto suponiendo que Mark esté vivo que no veas como reaccionan todos cuando los llaman por teléfono como si se hubiera muerto el chaval ojito eh y por último nos queda Titán que ahora que se ha convertido en el nuevo jefe de la mafia y ha usado descaradamente a Mark le volveremos a ver está claro que su filosofía es muy diferente a la de Machine Head entiendo yo que usará los recursos de la mafia para hacer el bien en el barrio pero si Mark ha sobrevivido vamos yo tengo clarísimo que tarde o temprano irá a vengarse digo yo eh o por lo menos irá a pedirle explicaciones a mí el que me ha hecho más gracia ha sido Isótopo que entiendo yo que trabajaba para Titán todo este tiempo y que ha traicionado a Machine Head justo en el momento en el que entra en juego la GDA que vaya tela con la GDA que tiene un cacharro que toca la cabeza de Machine Head y vamos le extrae el chip atómico sin problemas yo no sé para qué necesitan a los superhéroes esta gente y nada gente hasta aquí mi análisis de Invincible capítulo 5 espero que te haya gustado si ha sido así pues te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada muchísimas gracias si eres Patreon o miembro de Youtube y apoya así el canal mes a mes para seguir aquí al pie del cañón y lo más importante un beso con mascarilla cuídate mucho y nos vemos en el siguiente si tú quieres suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete